Es lo que hay, es lo que hay, o lo que va a quedar, la intención me dice, lo de siempre, siempre, yo siempre he sido lo mismo, pero que haces chino, vino de siempre, mira, Dios es justo, porque yo te imagino a vos, mirá vos con guita lo que sería, así, topaé, así a cada bulón, y la pinta es tuya, no, la pinta, la pinta es lo de menos, papá, hay cosas más importantes que la pinta, no, quédate, no, no se puede quedar, yo la estoy a apurar, bueno, ya habíamos empezado con él, ¿Estás seguro? Juan, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un bajoneón con su resuelto cristal, la copa en el cristal, de la copa en el mar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción, dice otra voz, la voz de la historia vulgar, cuente a mi vulgar dolor, mariposito. Muchachita de mi barro, te busco por ese, te busco y no te encuentro, siguiendo ese caldario con la cruz del mismo arroz. Te busco por este acaso, nos iríamos de mirar, te equivocaste con tu torrucho de seda, papita antes y yo. Con mi barro, en sueño de ligar, en un mundo engañador, volcamos a los días antes, dame y recibámonos. Ni vos, ni yo, sabemos cuál se perdió, ni dónde viene el mar de un día final. Y otro día, comenzó yo, yo bebo más, porque en la noche, vendrás, mi corazón te ve, pero para mi bebé, mucha, pero mucho más, mariposito. Muchachita de mi barro, te busco por ese, te busco y no te encuentro, siguiendo ese caldario con la cruz del mismo arroz. Te busco por este acaso, nos iríamos de mirar, te equivocaste con tu torrucho de seda, papita antes y yo. Con mi barro, en sueño de ligar, en un mundo engañador, volcamos a los días antes, dame y recibámonos.